El mute, el mute empiezo A la bimbo, espera Yo no hago flow de titanio Yo rapejando este lo meto y saco en armario Para hacerlo tengo flow extraordinario Y van de pario, pero luego se emborrachan Con dos copitas de lario ¿De qué vas, hermano? Yo no me fumo un gramo Pero no me paro, cuando vengo siempre lo follamos Tú quieres tener estilo, pero siempre encandilamos Y este por el suelo lo dejo Y eso está claro Para hacerlo, hermano, ¿y tú qué cuentas? Rapejando, hermano, yo reviento Rap de los noventa Tú quieres regentar cosas que apenas tú aparentas Pero luego te arrepiento a ti, tu cuerpo y a tu pariente Tú intenta, puedo hacerlo guapo ¿Y quién inyecta? Tengo toda la rima imperfecta La mía es perfecta Para hacerlo guapo, hermano Traspaso la absenta Porque me emborracho y te follo Tu culo está en venta Atentamente Para follarte con mi mente Soy consecuente Y tengo tu aislarte Va a mostrarte que puedo follarte Y hundirte los dientes Tu compadre Y no puedes hacer nada Con mi vandalismo Echarte ¡Bien! Me quedan ya 10 segundos Yo rapejando, hermano Yo se cojo y lo fecundo Porque tú eres un maricón Se llama el PJ Porque es el cabrón Es un poco hulandrón ¡Vamos! ¡Vamos! Resulta que yo soy un poco hulandrón Tú eres el mute Y tú eres un poquito maricón Me da igual Ahora mismo Yo no tengo micrófono Hijo de puta Yo rapeando Resulta que te dejo en off Este no te dice Que yo me emborracho con Lario Yo prefiero beber El puto ron legendario Me da igual Hijo de puta Tú estás aquí rapeando Conmigo Estoy con mis amigos Y hoy te voy a follar En mi barrio ¡Vamos! ¡Vamos! Hijo de puta Este no te es un cabrón Y ahora mismo En la boca Yo te pongo un tapón Porque no te quiero escuchar Tú haces más rap Y ahora mismo Tú vete a jugar Como la peña Al Minecraft Me da igual Hijo de puta Yo suelto el flow Tú eres un flique Seguro que juegas al LOL Está fumándote El cigarrillo Ese pitillo Hijo de puta Yo te puedo fundir aquí También en el parque amarillo Estoy aquí colega Nadie te me dispara Yo soy el hijo de puta El primo del fara Este seguro Que pasa con sus colegas Haciéndote ser chulo Delante de mi parque Pero seguro que no tienen huevo A mirarme a la cara ¡Bien! La rima se la trabaja Tú eres un tonto primo Ya hazte una paja A lo mejor te relaja Me da igual Me prueba la senta Hijo de puta Yo no tengo parienta ¡Tiempo! Sueltas tonterías Yo no tengo parienta Porque las parientes Me busco una cada día ¡Bien! ¡Compás! ¡Más pucho, puta! ¡Oh, oh, oh! Empieza el PJ Estoy rapeando con el mute Este no te es un gaspota Tienes que rapear conmigo Amigo Espero que antes de venir Aquí te hayas puesto las botas Claro Que me he puesto las botas Asumiendo que consumo Todas las cosas Conjuntas en tu derrota Yo rapeando, hermano Soy el prota Nota Porque cuando yo improviso Tú la pelota Y con mi polla se bota Con mi polla se bota Hijo de puta Tú eres un cabrón Estás rapeando con el PJ Asume tu derrota Tú eres un idiota Tú eres el puto mute Y si me gana Fijo Que se da de potra No es de potra Pero yo salto al potro Me caracterizo por dejar en sí Con el culo roto Yo rapeando, hermano Cuando vengo Te parto el escroto Quieres contar conmigo Con tu rayo Cojo y lo poto Hijo de puta Para mí que tú eres un idiota Este habla del escroto Y mi escroto No te cabe en la boca Por qué es que yo rapeando Soy un ensir real rapero Tú habla del potro Eres mi manporrero Tú eres un crío Te muerdo el escroto Lo sangro y lo dejo vacío Yo rapeando, hermano Cuando vengo Yo sí soy un brío Me cago en la puta madre Del día en el que has nacido Yo de suerte un rap Que si suena real Tú llevas el pompón Y tú me cantas La canción de la María Y que me diga, hermano Tengo la filosofía Para follarte en su culo Y matarte en la vía Solo me matas en la vía Hijo de puta Yo te le dejo en el adén No digas tontería Ahora mismo claro que te puedo Tú eres un tonto Bueno, en verdad eres real Primo, cumple tres unos zapatos nuevos Hermano, es lo que tiene Tengo el rap y las arterias Yo no digo tonterías Primo, mi rap es cosa seria Por rapejar su hermano En esta mierda Me enesteria Yo te fluyo el culo Porque esto es lo que hago Es histeria Es histeria Tú eres un mute Hijo de puta Tú eres la miseria Hijo de puta Tú eres un necio Este nota es el mute Yo subo el volumen Y a este nota lo dejo en silencio Hermano, yo soy un necio Te follo como recio Soy el mute Me caracterizo por dejarte en silencio Yo rapejando, hermano Impertinentes En mis textos Tengo el talento Pa' reventarte en un documento Hijo de puta Hijo de puta Habla de recio Ese nota es un facha Tú eres un cabrón Y al follón Le quito el jodido hacha Me da igual Porque te lo incrusto en el pecho Hijo de puta Mi rap muy bien lo he hecho Mira, primo Vete a hacerle los coros al pitingo Yo rapejando, hermano Te gano en el rap También a jugar bingo Vengo, va a hacerlo, hermano Y tu culito Me lo chingo Porque al fin y al cabo Eres un tonto Y aquí yo me esfinto Hijo de puta Maricón Tómate una activia Habla del bingo Y yo esta noche Hecho en línea Me da igual Aquí tú no me vas a ganar Tú eres un tonto Primo de la pancha Pírate ya Pancha, pírate ya Yo vengo para demostrar Que mi handicap Es superior A lo que puedas dar Y más Yo rapeando Te corto a la chucural Si al fin y al cabo No das más De lo que yo doy en mi rap Hijo de puta Este nota siempre viene y peca Este el tonto Que está ahí En la puerta de la discoteca A ver si compra las entradas Después revendida Tú eres hijo de puta Tú eres más malo que el sida Hermano Yo nunca me oxido Yo revendo la entrada Y te las vendo Por más precios del debido Tú sabes que te hago Y la verdad es que no me oxido Mi rap suena alto Y el tuyo se acaba en el oxido Hijo de puta Me importan las mierdas Tú entras de discoteca Perdón, no entras Estás en la lista negra Me da igual Hijo de puta Es peor que tierda Este nota no me gana hora Tú una pitón Yo una boa Tiempo 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 Mute Se lo lleva Un buen hermano Un buen hermano Tiempo Tiempo